Docentes que aspiraban a ser candidatas para ser electas en el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez denunciaron la falta de transparencia en el proceso, además de irregularidades que las dejaron fuera de competir en la contienda, señaló Marisela Aguirre, una docente afectada. Dijo que cumplen con todos los requisitos que exige la comisión electora, entre ellos tener una antigüedad mínima de tres años como docente, es decir, al frente de un grupo, pertenecer a un programa académico y aún así no les permitieron participar. A ella como a otros afectados no les quedó más opción que acudir a la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte y presentar una querella por el proceso irregular, además de recurrir a un amparo. En ese sentido, pues nosotros estamos haciendo evidente la poca transparencia del proceso. ¿A quién no interviene el rector? No debería, porque la comisión electora primero la elige el Consejo Universitario, donde está el rector presente, por supuesto, pero son un conjunto de académicos y estudiantes que son elegidos por el propio consejo. ¿Qué alternativa o qué opción le queda a usted? Nada, hacer nada más la denuncia pública al respecto. Otra de las docentes indicó que es maestra de tiempo completo, hizo su trámite de registro de planilla y fue aceptada, pero dos días después y pocas horas previas a la fecha límite de inscripción, le notificaron que no fue aceptado su registro y se quedó fuera, lo que calificó como una arbitrariedad. Por eso estamos externando esta inconformidad de que no nos permitan participar y sobre todo porque en el Estatuto del Personal Académico de la Universidad pues viene un artículo muy claro, muy específico, donde se nos dice que los docentes tenemos derecho a votar y también a ser electos, entonces están impidiendo nuestro derecho a ser electos. Con imágenes de Walter García, edición Antonio Rueda, Adrián Macías, Las Noticias, N+.